¡Hola, damas y caballeros! Y bienvenidos a la parte 27 del desafío invierno del Pokémon de Justin Gonzo. Bien, ¿cómo íbamos? ¿Cómo íbamos? ¿Cómo íbamos? De momento, bastante bien. ¡Menudo apartado a la anterior! ¡Oh, este que lo flipo! Así que lo siguiente ya es enfrentar al líder de gimnasio, para lo cual vamos a ir a Ciudad Orquídea a comprar pociones y así, para estar bien abastecidos. Y, enga, que vamos, enga, que nos venimos. Ah, también vamos a curar, porque tenemos tres puntos de curación y en algún momento había que utilizarlos. Así que, eso estamos. En esta parte vamos a derrotar a Fredo, a Fredo, a Frodo, a Frodo, a Frodo. ¡Fredo, Frodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya! ¡Ay, soy muy gilipollas! ¡Me encanta! ¡Ale! Super poción, vamos. ¿Cuántos tenemos? Pues dos. Dos, por si acaso, va a tener diez. ¡Me gustan los números redondos! ¡Me gustan los números redondos! ¡Vale, Pokémon! Y tenemos bastantes, bastantes Pokéball que utilizar. Venga, vuelo. ¡Ah, y ahora que lo pienso! Vamos a volver aquí. Ah, por el repartir experiencia. Exacto. Necesitamos experiar mus, experiar mus. Experiencia y vamos a utilizar un repelente que no nos apetece. Venga, repelente. Hasta casa del señor Pokémon. Ahí. Bici. ¿Se puede utilizar la bici, no? Pues venga, ya que estamos... Bien, vamos a por él. Lo utilizaremos seguramente en Delta porque es el que Pokémon de menos nivel. Y el que más nos interesa que crezca de nivel es... ¡Cago en la leche puta con el efecto del puto repelente que el poco va! ¡Ah! ¡Fredo, Frodo! ¡Ay, qué gracioso! Bien, ah, también os quería comentar... Estoy preparando el especial 10.000 bastante, bastante, muy, muy, muy currado, muy chulo. Pero, pero, como temo que no todo el mundo lo vaya a pillar... Los de España seguro que lo van a pillar, pero... Los de fuera de España no lo creo. Así que voy a intentar hacer otro. Otro, o sea, una especie de extra para todo el mundo. Y... a ver si con eso ya vamos. Vamos tirando. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Ah, bien! Vamos a por ello. Monito, monito, monito. Monito, monito, monito. ¿Cómo vuela los monitos? Queda muy bobo eso, ¿no? ¿Cómo vuela los monitos? Y vamos a utilizar el punto de curación porque ya es hora de que gastemos el punto de curación. En algún momento... Clici, 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 clici. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Adiós. No, 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 no me voy. No, 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 no. No os preocupéis, eh. No me estoy yendo. Simplemente era para eso. Así que vamos a ver. No, 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 no. A Delta le damos el objeto aquí, el objeto aquí, el objeto aquí, a Delta le damos el objeto aquí, el repartir. Todos, 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 anotes. Pues vamos a darle a tope. Poblo, al Poblocaoba. Hola, eso es, eso es, eso es, eso es, así me gusta, así me gusta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para vencer a Frodo, el líder de Mordor, debes derrotarme para continuar. Bien, de acuerdo. Bien, un clan Perl, un clan Perl, no me preocupa demasiado. Perdona, no me has oído, he dicho que no me preocupa demasiado. Ah, sí, me gusta. Delta. Vale. Entonces, vamos a poner a Donatello el primero y a Delta el segundo, o sea, a Delta, a Delta tomando puntos de experiencia. ¡Uy, un Mari! ¡Uy, uy, ataque eléctrico! ¡Ay, que me lo voy a venir! ¡Ay, que vaya, por Dios! Terremoto. Lo mejor es que tiene un montón de velocidad gracias al... ¡Uy, subes ataque! Hostia, pues, eh, cuidado, eh. Bueno, yo creo que un golpe puedo aguantar y si utilizo terremoto... ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡A tope! Sí, sí, sí. Un momento. Bueno. ¿Eh? ¿Eh? Eh, dafuk. Eh, ¿qué cojones, hermano? Eh, brother. Eh, ¿qué pasa, tío? Eh, eh. Bueno, ya, vaya, estás tiritando. Seguro que es por luchar contra mí. Bla, 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 bla. Vale. Psíquico. Bien, no hace mucho efecto Así que vamos a pasar a Ticotalador Además, es que, eso es Ya decía yo, que Cleón tiene bastante defensa especial Así que mejor nos vale Ticotalador Gana puntos de curración Y a, oh, Dios mío, un pupitar Que quiero un surf, quiero un surf Oh, sí, quiero surf Oh, sí, dale surf A ya le gusta que le haga surf Dale, dale, dale más surf Y Probopass, bueno Probopass es un adicto al surf Uy, y tiene punz sombrío Curioso Irútil, pelado Bien, bien, bien Delta ya está equitativo con Con Ruby Fenix Y vamos a curar a Donatello, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué me sale del mismísimo? No, porque lo merece Venga Vale Aquí Vamos a ello Conozco el secreto de la fuerza de Fredo Sí, el anillo único Dios, qué idiota soy No, no voy a parar con el chiste de Uy, va un pichu Míralo, qué majo Ahí va Vaya por Dios Que nos va a atacar con algo eléctrico Ah, pues no Ah, pues da igual Ah, pues lo mato igualmente Así me gusta Muerte, muerte y destrucción Voy sembrando la muerte Y la destrucción Muerte, muerte y destrucción Voy sembrando la muerte de la destrucción. Surf, 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 surf. ¡Ay, mira qué bien! Si zorra encima también. ¡Ey, nene! Este se merece, se merece un combate épico. ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, ha sido un buen golpe el que me ha dado, ¿eh? Eso hay que reconocérselo. Venga. Y ya está, vamos a enfrentarnos al día del gimnasio. Bueno, superpociones para evitar los problemas. Tenemos a Rapid Hurts. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Vamos a ello! ¡Bien! Ah, contra Christine, barra Fredo, barra Frodo, barra Gandalf. Gandalf, sí, lleva el bastón, lleva así como blanco, así que, bueno. Pero van a azul, no van a ver que te calles. ¿Pero es que van a ver que te calles? Vale, ehm... Un Odis, por favor. Un Odis. Ponme lo más difícil. O sea, qué patético lo... ¡Ay, Dios! Un mazazo. Bueno, es un Odis, no me preocupa de más. ¡De un solo golpe! ¡Un mazazo! ¡Un Odis! ¡De un solo puto golpe! ¡De un solo golpe! ¡De un solo golpe! ¡De un solo golpe! Vale, me lo merezco. ¡Bien! Cambio al siguiente. ¡De puta madre! ¿A cuál saco el siguiente? Es que no sé cuál voy a sacar. Es que Rapid Horse es la opción más... Del Tano. Horse, Rapid Horse. Horse, que tú puedes... ¡Cast Form! De acuerdo. Vamos a echar una amnesia. Vale, sorpresa, no pasa nada. Vamos a echar una amnesia, por si acaso. Y le rompemos el... De acuerdo. Golpe cuerpo. Curioso. ¡Ah! ¡Ah, eh! Doble parálisis. De acuerdo. Bien, ahora aprovechamos que va a curarse. Así que nosotros también... Vaya, por Dios. Perciuela. Y curamos a Rapid Horse. De acuerdo, no pasa nada. Seguimos con Psíquico. Y otro Psíquico. Y debería caer. Bien. Siguiente. Glacium. De acuerdo. Es que tiene bastante defensa especial, yo recuerdo. Vamos a ir a Ruby Fenix. Desarrollo. Curioso. Y ya saco. O sea, un Invite Igneo. Debería caer. Debería caer. No cae. Oh, sí, sí, sí. No pasa nada. Pero voy a morir. Hijo de... Invite Igneo, por favor. Mátalo yo. Sí, sí. Donatelo. Te echaremos. No. ¿Por qué, Donatelo? ¿Por qué a mí? Donatelo. Y encima se buguea. Tócate a los jóvenes. No. En fin. En fin. En fin. En fin. Vale. Vale. Ya está. Muchos años. Pobre Donatelo. Me cago en la madre que lo parió. A Donatelo. Al Frodo de los cojones. Bolsón. Nunca te fíes de un bolsón. Son feos. Ahora a curar. Mía. Volvemos a tener el equipo a cuatro. Hostia, Donatelo. Hostia, Donatelo, eh. No podía haber sido Rubi Fenix. Aún estaba bajo de nivel. No. Ha sido Donatelo. Donatelo, ¿qué ha sido? Me llama el profesor. ¿Qué coño quieres a...? Oh, Dios mío. Creo que... Vale. Tiempo lo que te ha regresado. Estación de radio. O sea que ahora mismo tenemos que... Vale. No ha pasado nada. Ahora he encendido el DC. Pues vamos a dejar... Y me la suda. Mira, mira. El gilipollas que me venga. Que tengo que liberarlo. O sea, me la suda. Este tío se merece un primer puesto en la caja. Y bueno, vamos a dejar a este que total... Bien. O sea, tengo dos legendarios en el equipo y no puedo evitar sentirme desafortunado. ¿Sabes? O sea... Qué tristeza. Y encima Donatelo era nuestro capturador oficial. ¿Y ahora cuál podemos poner? Para que juegas. De acuerdo. Bueno, pues... Gente... ¿Qué quieres ahora? Joder, creo que... Vale, dame uno, pero déjame en paz. Sí. Hostia, qué puto pesado. Vale, no podemos acceder a... Vale. Vale. Qué hijo de puta. Vale. No podemos pasar hasta que solucionemos los problemas de los demás. No hay ningún lugar donde podamos capturar, ¿verdad? Tenemos que ir hacia el ciudad. Bueno, yo ya me despido. Porque la otra parte fue como muy larga y no quería alargar esta. Así que... Venga. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.